Colapinto terminó en podio de Shakir. El argentino Franco Colapinto, MP Motorsport, dominó durante buena parte de la prueba inaugural de la Fórmula 3 Internacional de Automovilismo. Pero debió conformarse con el segundo puesto en la carrera sprint realizada ayer en el circuito de Shakir. En el marco del programa que incluye también el gran premio de Bahrain de Fórmula 1.